Cuando la pena cae sobre mí y el mundo deja ya de existir Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Sueño con noches brillantes al borde Y un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azar Cada momento que llega especial Días sin prisas, tardes de paz Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la pureta Nostalgia de tanta inocencia Que tampoco el tiempo duró Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Yo quisiera volver a encontrar la pureta Nostalgia de tanta inocencia Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Nostalgia de tanta inocencia Cuando la pena cae sobre mi Quiero encontrar aquello que fui Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos 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 Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos